11 en punto de la noche saludamos a nuestro delegado de la Gerencia General, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Autorizo, se juega el premio mayor de la Lotería Santander por 7.200 millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras se estarán jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor es 991 de la serie 049. Repito, el número ganador es 9911 de la serie 049. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños.